Música Hoy en resumido en corto les digo la historia de Mother o Madre en Español Todo empieza con estas escenas de una mujer en llamas Y hoy nos vamos con uno de nuestros protagonistas que llamaremos como el poeta Donde vemos como este estaba colocando una clase de cristal Mientras que la casa donde se encontraba pasaba de un estado a otro De ahí nos vamos con su mujer quien tampoco tiene nombre pero la llamaremos como madre Ambos vivían en esta enorme casa Donde nos enteramos que el poeta no contaba con la suficiente inspiración para escribir su próximo libro Ya que él era una clase de escritor Y pues básicamente nuestra pareja se la pasaba en el hogar Por un lado madre trabajaba arreglando la casa Mientras que el poeta buscaba una inspiración También quiero vivir este hermoso sueño Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Una noche mientras nuestra pareja estaba en la casa de este hombre Quien trabajaba como cirujano en el hospital apareció Ya que creía que nuestra pareja rentaba las habitaciones de la casa Ya que el hombre andaba buscando donde quedarse Ya que iniciaría una nueva investigación A esta idea le agradó mucho al poeta Así que él decidió dar el hospedaje al hombre para que trabajara tranquilamente Por su parte madre no estaba muy a favor de la idea Ya que para ella era un desconocido Pero bueno al final si le dieron hospedaje al hombre Donde minutos después el hombre le dijo al poeta que admiraba mucho su trabajo Todo eso el poeta lo tomó muy bien Él incluso le enseñó el cristal que vimos al inicio Dicho cristal el poeta lo tenía guardado en su estudio Y básicamente dicho cristal era un regalo muy especial del poeta Pero bueno ahí madre acomodó todo para que pasara esa noche en el lugar Y mucho más tarde ella se dio cuenta que el poeta no estaba en la cama con ella Así que ella rápido fue a buscarlo Donde vio como él estaba junto al hombre quien se encontraba vomitando El poeta al ver que madre estaba ahí solo le dijo que respetara la privacidad del hombre Haciendo que madre se fuera del lugar Y al día siguiente madre se levantó temprano para hacer el desayuno Donde después de un rato apareció el hombre y el poeta Y en eso que creen alguien tocó el timbre de la casa Provocando que madre fue a saber quien era Y la que estaba detrás de la puerta era esta mujer Quien básicamente era la esposa del hombre Así que madre no teniendo otra opción la dejó pasar Para que todos desayunaran Donde vemos como el hombre y la mujer eran una pareja de pillos Y para el colmo de madre que creen El poeta le dijo a ambos que se podían quedar la casa el tiempo que quisieran Más tarde madre seguía arreglando la casa Donde después de unos minutos fue la mujer a ver que era lo que estaba haciendo Donde la cuestionó sobre si ella había arreglado toda la casa por su cuenta Ya que según ella era más fácil construir una casa nueva Después de eso la mujer cuestionó del por qué aún no tenían hijos Dándole a entender que si el poeta era el problema Ya que a simple vista le era mayor que madre Después de eso la mujer quería ir al estudio del poeta Pero madre dijo que no podía ya que era un lugar privado Bueno lo intentamos Mientras tanto el hombre y el poeta fueron a caminar Haciendo que ambas amigas se quedaran en la casa Donde según las mujeres ellas lavarían la ropa Así que ambas se fueron hacia el sótano donde lavarían la ropa Después de eso la mujer quien llevaba unas copas de encima decidió ir por otra Provocando que madre fuese detrás de ella Pero ojo aquí ya que madre vio como había muchos tragos preparados Y para colmo ella se percató que la taza del baño había sido tapada con Y se estarán preguntando donde carajo se encontraba la mujer Pues ella se encontraba en el estudio del poeta Para de esa manera ver el cristal que estaba en el estudio Por su parte madre sacó a la mujer del estudio Y segundos después llegaron el poeta y el hombre a la casa Donde madre aprovechó esto y decidió hablar con el poeta Para decirle que había algo en estos tipos Ya que ella vio como en la maleta de la mujer había una foto del poeta Pero el poeta no le preocupaba nada de esto Ya que ellos estaban en el hogar porque eran fans de él Pero en eso que creen en el hogar se escuchó como se rompió algo Y lo que se rompió era el cristal del poeta Esto causó que el poeta se cabreara y cerrara su estudio con una tabla Pero antes de esto madre trató de echar a la casa de la pareja Pero esto fue en vano Incluso ellos tuvieron relaciones después de lo que hicieron Y neta que madre quería que ambos se fueran de la casa Y entre tanto intento fallido que creen A la casa llegó uno de los hijos de nuestra pareja Y seguido de esto llegó otro hijo Pero este parecía algo enojado ya que el testamento de su viejo no le favorecía Eres un monstruo El único monstruo aquí eres tú Todo esto provocó una pelea entre ambos hermanos Que no terminó nada bien Ya que el hermano que estaba enojado terminó con la vida del otro El poeta, la mujer y el hombre al ver esto rápido entraron en acción Y llevaron al hospital a su hijo para ver si este tenía salvación Todo esto mientras que madre se quedaba sola en la casa Solo el poeta le dijo que cerrara bien las puertas Ya que el otro hijo andaba suelto Por su parte madre le hizo caso y cerró todas las puertas Para de esa manera limpiar la sangre que se había quedado marcada en el piso Pero digamos que esta mancha fue algo más que eso Ya que madre se dio cuenta como llegaba la sangre hasta el sótano Y ya en el sótano ella vio como la mancha se había exparcido por toda la pared De esa manera siendo un túnel Después de eso madre subió de nuevo Donde vio como una de sus puertas estaba abierta y esto la alertó Y quien estaba en la casa era el hermano malo Pero no se preocupen ya que él ahí le dijo a madre que ella si lo entendía Después de eso a la casa llegó el poeta Quien le dijo a la madre que el hermano bueno había muerto Después de eso madre colocó una alfombra en donde se encontraba la mancha de sangre Para después irse a dormir junto al poeta Pero horas después ella escuchó algunos ruidos Y estos ruidos se debían ya que el poeta había prestado la casa Para que los familiares del hombre y la mujer fueran a visitarlos Y vaya que esto se hizo un caos Ya que los familiares del hombre y la mujer empezaron a llegar a lo desgraciado Provocando que madre se sacara de quicio Ya que en verdad el número de gente que estaba en la casa era muy agrumador Tengo miedo Y para colmo ya en la casa todos estaban haciendo lo que querían Desde querer tener relaciones en la habitación de madre Hasta querer pintar la casa Pero esto último en verdad le molestó a madre Y la gota que derrumbó el agua Fueron esta pareja quienes se dieron el lavabo de la casa Provocando que madre toda enojada corría a todos de la casa Después de eso madre y el poeta tuvieron una discusión Ya que madre le echó en cara que ella había reconstruido cada muro de la casa Mientras él solo buscaba inspiración para su nueva obra Esto provocó que el poeta le dijera que él solo quería abrir las puertas de su casa al mundo Para que le llegara la inspiración Provocando que madre le dijera que él no era capaz de tocarla Esto último provocó que el poeta y madre esa noche tuvieran relaciones ¡Qué buen servicio! Y ya al día siguiente madre sabía que ella estaba embarazada Y todo esto sumado a lo que el poeta había bebido un día anterior A él le llegó la inspiración Así que le empezó a escribir Después de eso pasaron algunos meses Y digo esto ya que madre ya se le vio un poco más el embarazo Y para este punto de igual manera el poeta había terminado su obra Misma que dio a leer a madre Provocando que ella le salieran las lágrimas de la felicidad Ya que lo que había escrito el poeta era algo sin igual En eso al poeta le marcaron de la editorial Ya que su obra sería publicada E igual para este punto vemos como el cuarto del bebé que esperaba madre ya estaba listo Pero vemos como en este se podía seguir viendo la mancha de sangre que había dejado el cuerpo Y vaya que los días pasaron muy rápido Ya que una noche nuestra pareja celebraría el éxito de la obra del poeta Ya que esta le había gustado a todo el mundo Y motivo de esto madre había hecho una escena bien romántica Pero que creen en ese lugar fueron unos reporteros para entrevistar al poeta Y esto no solo se quedó aquí ya que la gente empezó a hacer de todo Todo esto porque el poeta les había dicho que la casa era de todos Y desde que esto se empezó a salir poco a poco de control Ya que la gente empezó a robar y hacer cualquier tipo de barbaridades Ahí madre solo vio desde la ventana como la gente seguía llegando Esto hasta llegar al punto de que todo se hizo un caos total Desde policías enfrentándose hasta militares en plena guerra Y que creen para colmo madre esa noche ella iba a tener a su bebé Todo esto causó que el poeta abriera nuevamente su estudio Ya que como recordarán este lo había cerrado Así que ambos se fueron del lugar Donde después de un par de inconvenientes madre tuvo a su hijo Yo te conozco Y para este punto la gente estaba super callada Ya que querían ver al bebé de madre Incluso al bebé le enviaron muchos regalos Pero a madre todo esto no le importó Ya que en verdad no quería que vieran a su bebé Pero quien si quería mostrar al bebé era el poeta Ya que le aprovechó a que madre se quedara dormida para tomar al bebé Y así mostrárselo a toda la gente que estaba en la casa Pero que creen Esto ocasionó que el bebé muriera a causa de la gente Todo esto lo vio madre quien había despertado pero sin el bebé Por último ella solo vio como a su bebé lo devoraban Todo esto provocando que madre se sacara de quicio Y matara a alguna de las personas Pero esto hizo que las personas le empezaran a pegar Pero no se preocupen que ahí el poeta entró para defenderla Después de eso para madre ya no había ningún motivo de esperanza en la casa Así que ya rápido se fue al sótano donde prendió la casa en llamas De esa manera haciéndola explotar Al final el poeta logró sobrevivir Mientras que madre quedó en un muy mal estado Ahí el poeta solo le dijo que lo tenía que intentar de nuevo Pero madre sabía que ya no le quedaba nada más Pero el poeta sabía que le quedaba aún algo Y ese algo era el amor verdadero que sentía madre hacia él Así que el poeta ahí sacó dicho amor Que tenía la forma del cristal del inicio Después de esto se reinició Y vemos como la casa pasó de un estado a otro Mientras que ahora vemos como estaba otra mujer en la cama del poeta Y con este plano termina esta película Ya hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales En la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que de serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Pum!